¡Fuea! Ahí está el CO2, ha saltado el CO2, es el último que hay de aquí. Es el último que hay de aquí. Está entero ya, mira, está el CO2, ha saltado, pero que eso no se pasa. Eso es lo que se llama el cristal, es igual. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada. Yo no lo he grabado, mira. Mira, 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 mira. Vamos, motores. Dios mío.